bueno señores así se vive el 24 en soy a pango todo el mundo queriendo llegar a su casa gracias y pues tráfico por todos lados para arriba para abajo para donde usted vaya creo que como todo buen salvadoreño todo dejamos para última hora me dice de que el weiss que estoy a nueve minutos de donde mi mamá pero dudo mucho que llegue dentro de nueve minutos pero bueno aquí les dejo estas hermosas imágenes de cómo luce soy a pango son las 8 de la noche espero subirlo este vídeo a lo más pueda pero no sé si ustedes lo ven interesante ya vamos a ver si pasa algo más interesante no 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 ¡Suscríbete al canal! Y por esto vine en todo ese tráfico. Bueno señores, he tenido fallas técnicas con mi equipo de grabación. Ya venimos de regre, de cenar, gran cambio con el tráfico, ya no hay tráfico. Espero que se vea un poco bien. Ya son las 10 y fracción. Y así luce el 24 de diciembre del año 2022. Aquí en Soyapango, específicamente en la colonia Prados de Venecia. Vamos pasando por la tercera etapa de Prados. Todavía hay un poco de movimiento de vehículos. Así que ya vamos a encerrarnos a la casa. Bueno, a seguir trabajando porque estoy haciendo unas cosas ahí en la casa. Aprovechando que puedo quedarme haciendo bulla esta noche. Vamos a seguir. Pero casi no hay reventación de cohetes. O no hay pistón. O no hay botes para que revienten cohetes. Pero está súper tranquilo. Bueno. Seguí hablando, güey. Hay que tener cuidado. Y con las ventanas cerradas, yo las llevo abiertas. Porque peligro, peligro, peligro. Nos cae un cuete. Así que solo quería desearles una feliz navidad. Ya el tráfico cambió. Ya casi van a ser las 11. Ya la mara ya anda tocada. Si bueno manejan hecho mierda. Ya pija. Manejan peor estos güeyes. Así es que vean el cambio. Ya la gente está en su casita. Así que espero que disfruten esta navidad sanamente. Con toda su familia. Cuídense. Y nos vemos en otro video. Acá. En este su canal. En este su canal. Bueno señores. Solo se escucha mi música. Porque los vecinos tienen un gran patador también. Así que feliz navidad para todos. Ha sido un gustazo habernos acompañado este año. Aquí con este mix de Wichito SD. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Ya los vemos hasta la próxima.